¿Cómo podríamos decir o explicarnos, John, que la Constitución de alguna forma apoya el buen vivir? Quisiera que nos aclares eso, más precisamente. Esa es una muy buena pregunta, porque la Constitución coloca como un derecho constitucional una alternativa al desarrollo en el Estado ecuatoriano. Y esta alternativa al desarrollo se llama el suma causa o el buen vivir. Y para llegar a esta alternativa del desarrollo, para poder alcanzar esta utopía, la Constitución no solamente lo ubica como un derecho constitucional, sino que establece los derechos del buen vivir y el régimen del buen vivir, que están en los capítulos, si mal no estoy, creo que es el séptimo y el octavo, pero eso habría que revisarlo en la Constitución. Pero lo cierto es que la Constitución habla de los derechos del buen vivir y el régimen del buen vivir. ¿Qué son los derechos del buen vivir en la Constitución? No son nada más ni nada menos los derechos que el Estado tiene que garantizarle a todo ciudadano ecuatoriano para llevar una vida plena en medio del contexto de Occidente, en medio del contexto de la modernidad. Que son los mismos derechos que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que se han negado a la ciudadanía. Son derechos económicos, sociales, culturales, derechos de bienestar, derechos de los pueblos, derechos de la naturaleza. O sea, la Constitución establece los derechos del buen vivir en la misma filosofía y en el mismo lenguaje de los derechos humanos, pero aplicado dentro de un régimen de desarrollo distinto. Es decir, los derechos humanos antes se aplicaban en medio de la concepción del desarrollo occidental o capitalista, donde el centro era el capital y el mercado, no el ser humano y la naturaleza. Por lo tanto, a la hora de garantizar los derechos afloraban las desigualdades, donde a unos tenían más derechos o se les garantizaba más derechos que a otros. De ahí que terminábamos siendo un país o una nación supremamente desigual, supremamente pobre, donde el quintil más rico tenía una brecha de distancia mucho más fuerte que el quintil más pobre. Entonces, dentro de este nuevo régimen del buen vivir, dentro de una nueva concepción del desarrollo, que ya no se ampara en el capital ni en el mercado, sino en el ser humano y en la naturaleza, los derechos del buen vivir son los mismos derechos humanos, pero con una fortaleza y con una profundidad mucho más obligatoria que antes. Ahora, cuando se habla del régimen del buen vivir, la Constitución establece unos mecanismos de planificación para que el Estado, y en especial el Ejecutivo, planifique el modelo de desarrollo del país de tal manera que se garanticen los derechos constitucionales y en especial los derechos del buen vivir. Entonces, hoy en día estamos en una nación absolutamente planificada, que poco a poco, a través de los planes nacionales para el buen vivir, buscamos que todos los ecuatorianos, los 14 millones de ecuatorianos y más, alcancemos poco a poco los derechos del buen vivir. Es decir, los derechos de una nueva forma de vida, de una forma más tranquila, de garantía total de los derechos humanos en el Ecuador.